Chuski, el muñeco Joveco Después de lo que pasó en los capítulos anteriores, la policía separó a Pedrito de su viejita porque pensaron que estaba más loca que el castillo, así que lo pusieron en un hogar adoptivo Todo iba muy tranqui, cuando de repente un día... Hola amiguito, ¿me extrañaste? Seguro te preguntarás, ¿cómo es que este muñequito hermoso está de vuelta? Si estaba todo quemado y sin cabeza, ¿no? Pues es porque el público me ama y no quiere que me vaya, papu Nah, la verdad es que fue pura suerte Acompáñenme a escuchar esta ridícula historia Después de que ustedes me hicieron chicharrón y me botaron a la basura, unos idiotas me encontraron ¿Pero quiénes eran estos idiotas? Pues nada más y nada menos que los dueños de la empresa donde fabricaban estos ridículos muñecos Después del chongo que se armó gracias a mí, nadie quería comprar sus cochinadas Y fue por eso que buscaron mis partes y me reconstruyeron, para probar que era bien buenito ¿Pero cuándo estaban acabando? Su máquina c*** falló y electrocutó a uno de ellos Mientras que a mí eso me trajo de nuevo a la vida ¿Y cómo así? Pues no sé, pregúntale a los que hicieron la película Pero bueno, vayamos directo al gran Ahora sí me darás tu cuerpito Y dice así ¡Acer Eje! ¡Ja! ¡Deg! ¡Deg ve tú, Deg ve de... ¿Ah? ¡Bajo! ¡Otra vez me interrumpen! Te salvaste otra vez, chibolo Pero ya verás cuando te dejen solo ¿Ah? ¡Pota ese muñeco! ¿Y tú cómo te amarraste así, enfermito? ¿Eres masoquista o algo así? Oye, ¿qué le haces al chibolo, sátira? Por favor, señor mongolosio Tiene que destruir ese muñeco No te preocupes, chibolito Yo tengo una solución excelente para que este muñeco nunca más te moleste Listo Al día siguiente Bueno, niños, pueden retirarse ¿Cómo lo supo? Creo que por aquí había un poco de trago ¡A la p***! ¿Te crees que estás escribiéndome cosas así, no, carecuí? Pero yo no escribí eso No me importa Y ahora te quedarás castigado aquí Y sin juguetes ¿Cómo se atreve a revelar mi secreto? Ey, Pedrito ¿Podrías abrirle la puerta a tu amigo Chusky? ¡Fuera, amigo! ¡Ábrame la puerta, p***, niño rata! ¿Qué tal, p***o? ¡Fuga! ¿Pedrito? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Qué has escondido acá adentro? ¿Ah? ¿Te atrapé? ¡Toma! ¡Ay, qué feo salgo ahí! ¡Hola, maestrita! Me contaron que tú también eres una de esas ¿Verdad? Esas que le gusta hacer tijeras ¡Una tortillera! ¡Pero yo haré que te guste el palo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y otra de yapa! ¡Toma como te gusta! ¡Ay, te aseguro! ¡Ah! ¡Uh! La letra con sangre sí entra ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!